Miembros de la Jefatura Departamental Nº 7 están haciendo un trabajo de prevención y combate a la delincuencia, pero se requiere la colaboración de la ciudadanía con esta institución en cuanto a brindar información. Esperamos, verdad, porque entran diferentes personas a este municipio y le hacemos un llamado a la ciudadanía en general que realice la denuncia respectiva donde compete, en este caso a nosotros o la DPI, para darle solución a cada problema que se pueda dar en este municipio. Se le hace un llamado, igual estamos para servirle cualquier denuncia, estamos a la orden para cumplirle en lo que podamos. Autoridades del municipio del Paraíso, El Paraíso explican el por qué aún no se ha brindado respuesta en cuanto al cumplimiento del suministro de agua potable, esto en barrios y colonias. Una fuerte lluvia que nos ocasionaron problemas en los diferentes sistemas de prestación de servicios de agua, tanto en el de la ciudad como en el que tenemos para algunas comunidades. También la presión del agua revienta la tubería y son muchas las dificultades que se presentan, entonces a veces se interrumpe el servicio. Productores en el municipio de Eraní esperan una buena producción de tilapia para este año 2020. Bueno, pues ahorita a raíz de que el tiempo ya cambió un poco, que ya está calentando, pues han tomado el ritmo de crecimiento que deben obtener en el tiempo estipulado que nosotros mantenemos para producir. Pero tal vez no sea la decisión, va de que va a venir de nuevo y igual yo creo que ya va avanzado y creo que ya para finales de diciembre ya vamos a empezar a lo que es producir y vender. Regidores municipales se defienden ante los señalamientos del edil alcalde Gustavo Mendoza, esto de señalar que estaban en contra del pueblo. Que deje de mentir, Morazán, que deje de mentir el alcalde diciendo que nosotros los regidores somos responsables. Ningún regidor maneja fondos, ningún regidor ejecuta. Aquí el único que es responsable por este desastre que hay en la alcaldía es el alcalde y es ingeniero en el departamento de ingeniería, que no son capaces, no tienen diligencia, son personas inoperantes. Con imágenes y edición de Ricardo Salcedo, este es un reporte de Julio Ruiz para HCH Noticias.